Música Amén, Señor del buen camino, haz que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino, que los descarriados vuelvan al buen camino, purísima concepción, Madre del Verbo Divino, danos tu bendición y guíanos por buen camino. Amén. Buenos días, chicos y chicas, pues aquí vamos de salidita, vamos por aquí a visitar, a ver si se puede, porque fíjense que, bueno, han estado cerrando las carreteras y vamos a ver si está por ahí despejado para mostrarles un bonito pueblo que se llama Atapan, que me queda aquí cerquita de la casa y desde cuándo quería compartir con ustedes. Y bueno, sobre todo también para esas personitas que viven en Estados Unidos, en la República Mexicana. Y bueno, vean, que vean su pueblito, su pueblito Atapan. También por ahí algunas imágenes de San Rafael, si tengo chancita. Y bueno, los invito, como siempre, a que si les gusta este, su canal, Carmen, su pool de vlogs, bueno, que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, ya que muchos se suscriben pero no activan la campanita. Y bueno, cuando hay notificaciones de YouTube, cuando hay nuevos videos, pues no les llega, ¿verdad? Así es de que, bueno, les hago mucho hincapié en que activen la campanita. Y bueno, gracias, gracias a todas esas bellas personas que me siguen, que dejan sus bonitos comentarios. Todo eso me dan ganas, ¿verdad? Me motiva a seguir subiendo videos. Y bueno, vamos a comenzar nuestro día. Por aquí ya estamos hoy a 5 de diciembre. Vamos ahorita a poner gasolina porque creo que no hay, chicos y chicas. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar si hay gasolina, chicos. Y pues bueno, ¿qué tal? Como aquí tienen cerradas las carreteras, pues bueno, no tenemos gasolina. Y pues vamos a ver, ahorita se amasa, adelantito hay gasolina acá en Santa Clara, ¿no? No, ya para allá no hay. Desde allá que yo fui novia. Y como ven, chicos y chicas, no hay gasolina por acá. Y bueno, se debe a que están cerradas las carreteras. Y bueno, hasta que den chance, ¿verdad? De pasar a los de las pipas. Y bueno, vamos a comenzar nuestro día. Les deseo que tengan también ustedes un bonito día. Que se están comiendo, desayunando, cenando. Pues buen provecho si están a esa hora viendo este video. Y bueno, ahorita que lleguemos por ahí o vayamos llegando, les comparto un poquito más. Y bueno, vamos a seguir. Si me pasó decirles, chicos y chicas, que bueno, miren esta brusita. Esta me la regaló mi hermana Mireya. Así es de cómo ven. Está bien bonita. A ver si tengo chancita de sacarla por ahí en el espejo. Para que lo vean. Este, me gustó mucho porque está ligerita. Como ahorita, está haciendo calorcito. Quiero que sepan. Está haciendo calor, pero en la noche se pone bien frío. Así es de que en el día tenemos que andar así. Porque no puedes andar arropada porque sudas, definitivamente. Entonces, pues estas brusitas están perfectas. De hecho, ahora que fui a Estados Unidos, mi hermana me dijo. Lleva ropa de frío porque llevas pura ropa fresca. Y pues la verdad, ya saben, la ropa de frío es muy gruesa. Ocupa más espacio en las maletas. Entonces dije, no, yo voy a aprovechar para lo de verano. Que a fin de cuentas se usa aquí en México casi todo el año, eh. Chicos y chicas, porque por lo general en la mañana siempre está caliente. Y bueno, aquí mis dos lugares, mis dos ciudades a donde yo generalmente salgo, que es a Los Reyes y a Zamora, son lugares muy calientes por el día. Aquí, bueno, Los Reyes ya es tierra caliente. Y también en Zamora también es muy caliente porque, bueno, está en un valle y siempre es caliente en la mañana. La mañana, el sol está, pero a todo lo que da, así es de que, pues yo utilizo estas blusas ligeritas más, más tiempo, casi todo el año. Y la ropa de calor, pues casi nada más, la ropa, perdón, la ropa de frío casi nada más en la noche. Así es de que, pues, mejor traje ropa que voy a utilizar más tiempo. Así es de que, pues esta me la regaló mi hermana Mireyita. Hola, muchas gracias, hermanita, te agradezco que, que, ahora que fui allá a Texas, estuve ahí con ella, muy a gusto. Así es de que, este, Dios te dé más, hermanita, te socorra, te bendiga. Así es de que, también mi otra hermana, mi hermana Chela, también me regaló mucha ropa que tengo por ahí. Y, bueno, ellas saben qué hacen, bueno, ellas van, eh, compran, van a alguna tienda y ven ropa bonita y se imaginan, eh, esta le queda a Carmen, esta le queda a una de sus hijas, esta. Y así ellas van comprando cosas y las van almacenando. Y ya cuando vienen a México o cuando, como era que me tocó ir a mí, bueno, ya nos hacen repartidero. Así es de que, eh, ¿cómo ven? Como ahora, por ahí mi hermana Chelita me dijo, tengo cosas para, para mi hija mayor, para Stephanie. Me dijo, tengo muchas cosas para Stephanie, pero llévate tú tus cosas porque apenas te van a caber. Y ya después, este, las cosas de Stephanie, que se las lleve Stephanie cuando ve. Así es de que, ¿cómo ven? Y bueno, por aquí en mis lentes pueden ustedes ver la cámara, vean, es el celular, no sé si acaso a ver. Pero, eh, yo con esta grabo mis videos porque se me facilita. Mi hija me compró, eh, este tripié, ella me lo trajo de China el año pasado. Y, vieran qué cómodo porque, eh, tanto es a manos libres así, de, de, este, se estira, como igual lo puedes poner, eh, descomodado. Para, para, para grabar, así como voy, cómoda. Así es de que, eh, ahora ya saben ustedes que yo, eh, me molesta mucho el sol a mí. Yo, la verdad que ya fui con el oculista esperando que me dijera, bueno, con estas gotas. O no, no, dice que es normal por mi tipo de, de ojo que, eh, yo tenga, eh, muy delicado, eh, para, para la, la claridad. Así es de que, pues, me da pena porque siempre ando con lentes y, y miren, miren que de verdad, que en cuanto me quito los lentes, luego se me frunce el ceño, como dicen. Eh, así es de que, pues, me da mucha pena. Y, bueno, miren, por aquí ya vamos entrando a la carretera que nos lleva a Tapan. Dejen compartirles. Esta es la vista del cerro que nos está recibiendo. Como pueden ver, por aquí todavía siembran caña. Aquí adelantito tenemos el ingenio en Santa Clara. Y también, pues, aquí siembran mucho aguacate, zarzamora, arándano. Y es que hay mucha agua, chicos y chicas. Esta zona tiene mucha agua. Así es de que, bueno, se aprovecha. Y gracias a todo, a toda esta, eh, agricultura, pues, toda esta zona de La Redonda ha crecido mucho. Miren, Juan, a aquel lado, pueden ver, ahí está sembrada la zarzamora. No sé si le alcancen a ver. De hecho, ya se le ve ahí la flor. Y, eh, hace poquito por aquí, eh, pasa un río. Y, bueno, se llevó a un puente que estaba aquí. No sé si es este, si es este, ¿verdad? Ya la verdad no sé porque yo no vine cuando pasó ese incidente. Pero, pues, se quedaron incomunicados aquí en el pueblo. No podían salir. Así es de que, este, parece que ya lo, ya lo arreglaron. Miren qué bonito. Todo, todo, todo verde, bonito. Bueno, aquí ya vamos. Esta misma carretera, eh, lo lleva a San Rafael y también a Atapan. En los dos lugares se hacen, eh, fiestas patronales. La verdad, eh, ahorita no tengo bien la fecha, pero en San Rafael, pues, el día de San Rafael es el patrono de, el santo patrón de aquí de San Rafael. Y de Atapan, la verdad, no sé, ahorita se los investigo, se los platico y les digo qué fechas son, eh, las que se festejan aquí en Atapan. Pero, pero, miren, todo eso que ven ustedes al frente son encinos, son pinos. Y, bueno, aquí está muy bonito. Miren, todo verde. Y, casi todo el año está verde. Así es de que, es un bonito lugar. Por aquí me dijeron que había, que había un río muy bonito, un lugar donde nace el agua. No estoy segura, no me acuerdo muy bien. Pero algo así me dijeron. Así es de que, después en otra ocasión que tenga, eh, los traigo para ver ese lugar que me comentaron. Bueno, ahorita vamos al pueblo para que ustedes lo conozcan. Y, bueno, los que están fuera tengan esa añoranza de regresar al pueblo, ¿verdad? Y, y, bueno, ahorita a ver qué les puedo compartir. Miren, chicos, me imagino que este es el puente. Miren, está completamente desaparecido. Lo están apenas haciendo. Ese era el puente que lo llevaba uno a, a Tapan. Y, bueno, ya están entrando por acá. Miren, esta es pura terracería. Y, ahora, le hicieron una desviación. Me imagino que tienen que entrar a San Rafael. Y, salí por otro lado. La verdad, no tengo idea. Pero, bueno, debido al auge del aguacate por acá, la gente tiene unos camionetones. Que cállense, chicos. Ya toda esta zona progresó, evolucionó, todo, todo. Bueno, a ver si me alcanzan a ver el puente allá. Y, bueno, se pueden imaginar a la altura a la que creció el río para llevarse el puente, chicos y chicas. Entonces, imagínense. Y, aquí también está otro pequeño, miren. Lleva poca agua, pero es otro puentecito. Disculpen el movimiento. Por aquí es pura grava. No, 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 no. No, 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 no y 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 vamos a ver si encontramos donde estacionarnos que es la zona comercial de aquí nos vamos a estacionar y acá le sigo grabando vean esta es la plaza la plazita de aquí de atapan tiene ahí para que se sienten esos espacios y 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 la iglesia ve lo estan restaurando y vean que árboles tan rondosos ya son árboles muy longevos ya tienen sus añitos pero aquí miren esta bien fresco De hecho, yo ahorita que venía en el carro, está bien caliente. Pero ya aquí ya se refrescó por la... Pero el sol quema de verdad, chicos y chicas. Está bien caliente. Está amplio aquí. Todo lo que es la plaza, miren, ahí tienen una cancha de básquet. Vienen ahí a verla, miren. Y techado esa área, una gran galera. Y bueno, miren, está la iglesia de pista de frente. Voy a alejarme a ver qué tal. Vean, esta es la iglesia, está muy bonita. Aquí es Atapan. Y vean, lo que les comentaba, la galera está techada. Toda esa galera, pues, para la cancha de básquet. A mí me encanta jugar básquet, chicos y chicas. Cuando estaba en la secundaria y en la primaria y en la preparatoria. Me encantaba, me encantaba jugar básquet y poli. Y vean, como siempre nos falta quien haga travesuras. Me imagino que, miren, se dieron el gusto de voltear esa lámpara. Sí, miren, cuiden todos los, eh, todas las cosas que nos sirven. Porque, bueno, en un ratito se van a perder todos, chicos y chicas, cuando no cuidamos. Aquí está en la entrada y recuerden que hablo despacito, bajito. Se siente muy fresco. Se siente muy fresco.